Después de las distintas intervenciones, significa que el diálogo social forma parte de la calidad democrática de un país. Y, por tanto, estamos en un nuevo paradigma en la comunidad valenciana que hace posible que el diálogo social forme parte de lo que es la gobernanza de esta comunidad. Yo creo que, con todas las insuficiencias que aún tenemos, hay que felicitarse por el trabajo que se ha hecho por parte de todos los interlocutores, tanto desde el punto de vista del Gobierno como, sobre todo, de los agentes sociales y empresariales. En este año, cuando hoy repasamos, como antes hacía la vicepresidenta, la evaluación de todo este tiempo, se ve objetivamente cómo se ha avanzado sustancialmente. El resultado del diálogo social, el resultado de un nuevo escenario basado en la estabilidad política, en el diálogo social y en la honradez y la transparencia, todo ese escenario hace posible que haya un crecimiento por encima de la media española, que en estos dos últimos años haya un retroceso importante del desempleo, que hayan casi más de 100.000 personas trabajando más de las que estaban trabajando, y, evidentemente, sin ningún tipo de autosatisfacción, pero sabiendo que este es el camino correcto, el camino a través del diálogo social, a través del acuerdo, a través de superar las viejas heridas del pasado y generar una reputación positiva de la comunidad valenciana, que eso lo hemos hecho a través también de la generación de confianza. Fundamental la confianza para la economía, fundamental la credibilidad de las instituciones. En ese sentido, simplemente agradecer a todos el trabajo que se está haciendo. Hay un elemento, un punto común fundamental que durante estos años nos ha ocupado y nos continúa ocupando durante el próximo año, esperemos que el próximo año culmine definitivamente, que es la financiación autonómica. Y el diálogo social ha hecho posible que hubiera, desde luego, una convocatoria masiva, unitaria, de la comunidad valenciana, y eso nos ayuda en este momento de la negociación. Efectivamente, una negociación que saben ustedes que va a ser complicada. Hoy mismo hay una reunión del Comité Técnico-Político. No vamos a admitir bajo ningún concepto las dilaciones que se están planteando, y no vamos a admitir bajo ningún concepto que no se hable de todo lo que hay que hablar. Entre ellos también de la deuda histórica, de la compensación en diferido, como se quiera llamar, que evidentemente forma parte del paquete de la negociación que en este momento se está llevando a cabo ya. Por tanto, yo creo que los avances son sustanciales, sin ninguna autosatisfacción, sin ningún triunfalismo, pero creo que el camino es correcto. Como ha dicho la vicepresidenta también, vamos a, en estos momentos, a estabilizar el calendario de las reuniones. No puede ser que sea simplemente a iniciativa del Gobierno. Es verdad que en cualquier momento, si hay alguna cuestión trascendente, se puede reunir, pero como mínimo va a haber estas dos reuniones anuales antes del verano, en la que plantearemos también las líneas presupuestarias fundamentales del año siguiente, y, por otra parte, una final de año para evaluar y manejar también la agenda del nuevo semestre. Por lo tanto, muchísimas gracias a todos por su trabajo y creo que es el trabajo adecuado para el renacimiento de nuestro país, la comunidad valenciana.